No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugaba hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Oye de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi vida en pedazos Casi fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone al destino Usaremos sin darnos la mano Hay como dos, hay como dos Que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban Un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman para el jamás sin nido De limón no me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Desafiando la vida en pedazos Te desfazaste mi amor en pedazos Casi fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en pedazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de la vida en pedazos Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone al destino Usaremos sin darnos la mano Hay como dos, hay como dos, hay como dos Hay como dos que ni se han conocido No te cobro tan solo te lo